Turismo, turismo, turismo. Una palabra mágica que hoy está en boca de todo el mundo. A un mes para que comience la época estival, se prevé que el de 2023 sea un verano con cifras récord. La economía no debe ir muy mal cuando todo está lleno. Los españoles nos preparamos para escapar de la rutina visitando el extranjero. A Bratislava. De momento, Berlín. También nuestro país. A Canarias. Simplemente venidor, nada más. Y otros optan por una excelente opción, el turismo regional. A mí me encanta temblequecer. Pero no solo el verano. Las previsiones de cara al otoño e invierno también son halagüeñas. Además, sale mucho más hipoplónico. Los que pueden mover las fechas de vacaciones, sí que es verdad que a lo mejor suelen coger ya septiembre, que todavía sigue haciendo buen tiempo, octubre, y que sale un poquito mejor de precio. Nautalia Viajes, buenos días. Le atiende Alba. En este marco, las agencias de viaje juegan un papel importante, sobre todo tras la pandemia originada por el coronavirus. Internet nos estaba haciendo un poquito de daño, pero a raíz del COVID y de todos los problemas que no han podido solucionar de los viajes de Internet, la gente ha vuelto a las agencias de viajes aquí a contratar de una forma más segura. Porque la gente se ha dado cuenta que estamos aquí porque, sobre todo, si hay algún problema, la solución la tienen simplemente con un teléfono. Juan, pues aquí tienes tus billetes y ya que tengas muy buen viaje. Muchas gracias. Gracias. Juan es una de esas personas que apuesta por el trato cercano de las agencias de viaje locales. La Internet es que no sé, hablas con quién, no sabes con quién habla. Aquí ella me los gestiona, intentan buscarte lo que más te conviene, porque claro, por los precios y todo, pues tienes que buscar un acomodo. Pese a este incremento de la demanda, cada vez hay menos agencias de viaje, algo que preocupa a la Asociación de Empresas de Agencias de Viaje de la provincia de Toledo. Una de las causas, apuntan, el intrusismo. Gente que quiere hacer nuestro trabajo y, evidentemente, puede parecer que nuestro trabajo es muy fácil, pero detrás de nuestro trabajo hay unas licencias, hay unos seguros, que en el caso de que las cosas salgan mal, estamos respaldados. Ciertos piratas no tienen esos seguros y les puede acarrear a los clientes muchísimos problemas. Y de precio súper bien, o sea que nos baja casi 400 euros de lo que teníamos mirado, así que de lujo. A apostar por el valor seguro que ofrecen las agencias de viaje es algo a tener en cuenta a la hora de organizar nuestra escapada. Sabemos asesorar sobre todos los temas y vamos a estar ahí si tienen algún problema. Nosotros nunca vamos a vender algo que no disfrutaríamos nosotros en nuestras carnes, por así decirlo. Entonces creo que la agencia de viajes es el lugar más seguro para viajar. Y a lo mejor antes había mucha diferencia con internet, pero es que ya no hay nada de diferencia en el precio. Porque muchas veces, como dice el dicho, lo barato... Ahorrarte 20 euros creo que puede salir muy caro. Esperando que hayan tomado buena nota, lo dicho, felices vacaciones.